Bueno, arrancamos, ¿te parece? Arrancamos con la información de los espectáculos. Te tengo una pregunta y también a nuestros faranduleros. Fíjate que yo ayer estaba platicando con alguien que sabe mucho de la industria, muy inteligente y una persona que de verdad tiene mucha experiencia en producción de televisión. Entonces estábamos platicando de, ya sabes, de mil y unas cosas. Y entre las cosas que platicábamos y me decía, me dice, ¿te has preguntado, Alex, qué va a pasar con la televisión después de la pandemia? Y es un punto muy interesante que me gustaría plantear aquí y analizar si realmente la televisión no ha cometido uno de los grandes errores al momento de las clases virtuales, de las clases por televisión. Porque, a ver, resulta que la televisión en este momento está resultando un aliado para todos los maestros, para todos los colegios en nuestro país, porque pues hay mucha gente que luego no tiene acceso al internet o se le cae el internet o algo. Y entonces las clases están en algunos de los canales principales de televisión abierta. Al punto que yo voy, Jesús, y creo que es muy importante esto. Las nuevas generaciones no traen en su ADN la televisión, ¿no? No les gusta la televisión, están creciendo con plataformas digitales. Los niños están creciendo viendo cosas en Netflix y en plataformas digitales y en YouTube y en todo, ¿no? Y de la noche a la mañana les estás diciendo que tienen que ver la televisión a fuerza porque ahí están las clases. Entonces, cuando regrese todo a la normalidad, la pregunta es ¿Los jóvenes van a querer prender el televisor o la connotación negativa de lo que representa esta etapa los va a recordar? Mmm, buena pregunta. Porque él me ponía una... Fíjate que él me ponía un ejemplo muy coloquial y muy, muy interesante. A los... Cuando somos niños, nos obligan a comer cosas que no nos gustan los papás. Entre ellas, que por ejemplo, que a muchos... A lo mejor a muchos sí les gusta, pero a muchos no. El hígado encebollado, por ejemplo. A mí no me gusta. O los calabacitas, o las calabacitas. Y el más común creo que es el hígado encebollado. A muchos niños les dicen, tienes que comer hígado encebollado y... Y lo tienes ahí como un mal recuerdo. Cuando ya tienes un poder de decidir, Ya no quieres comer hígado encebollado. Estamos de acuerdo. Como... O tú te haces hígado encebollado, si tienes esa connotación. Entonces, así puede suceder con la televisión. Al momento de estarlos obligando, entre comillas, a estar frente al televisor, ¿Qué va a pasar cuando ya no tengas que estar frente al televisor? O sea, si la televisión de por sí ya estaba en una crisis, Creo que esto le va a sumar más. Y van a poder realmente tener una connotación muy negativa para una nueva generación. Pero esas como teorías un poquito acercadas a las teorías de conspiración guardadas a la distancia, A mí se me hacen demasiado determinantes. Ajá. Yo no creo... Bueno, mi muy humilde opinión... Pero no es teoría de conspiración. No, por eso dije acercada un poquito, ¿no? Es una teoría de alguien, pero pues más o menos, no sé. Me parece a mí. Es como... Como si fueran a estar los niños, no sé, tres años, cuatro años pegados a la televisión. Esperemos que nada más sea un semestre. De aquí a enero. O sea, en un semestre, en seis meses, no te cambia la mentalidad. ¿O sí? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Porque yo siento que ahorita ya somos otros. O sea, que ahorita la humanidad ya es otra. Ya tenemos otro... Ya tenemos nuevas prioridades. Tenemos una... O sea, nos cayeron muchos veintes en muchos sentidos. Este... El otro día alguien decía, realmente no estamos... No estamos... La gente piensa que tenemos más tiempo libre, pero no es cierto. No es cierto. Porque ahora, este... A nivel virtual... Yo tengo una amiga, por ejemplo, que hizo toda... Durante varios meses, todo su trabajo desde casa. Y trabajaba más que nunca. Trabajaba más que nunca. Entonces, es una mentira de que la gente está trabajando menos. No es cierto. Entonces... Es más cansado, eso sí. Sí. Es más cansado porque no tienes las comodidades de una oficina. No tienes el... Pues el... La hora de la comida nada más va así. Todo en orden. Exacto. Todo en orden. Todas tus rutinas. Entonces, aquí estás muy cerca de la cocina. Es muy fácil por romper la dieta. Claro. Toda la estructura. Confundir tu trabajo con tu descanso, ¿no? Sí. Sobre todo, no sabes a qué hora poner el límite de que ya se acabó esto. ¿En qué momento le voy a poner una diferencia, no? Ajá. Le voy a marcar la diferencia. A nivel físico, desde que si trabajo en pijama o no trabajo en pijama. Si me baño o no me baño. Te cambia el estado de ánimo, ¿no? Sí. Porque el andar en chore, en pijama, en tenis, pues no es lo mismo que andar con tu ropa de trabajo y te da la sensación de que estás descansando, pero no es así.